El ritmo es igual, ahora todo tiene su propio camino Dile como puede, si no confiere, ahora para todo Levante tu propio camino, tú eres buena mamá ¡Uy, yo! 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 ¡Curro, coco! ¡Cucha! Cuando hay rumba llenan los cajones Y ese es el momento Que todo se cree por hoy y por hoy ¿Qué crees de la libertad? Preguntame, pero junto ¿Qué crees de la libertad? Oye, yo soy pa' recordar ¿Qué crees de la libertad? Pígame, ¿qué cosa quieres saber? ¿Qué crees de la libertad? ¿Qué crees de la libertad? Ay, todo el mundo, se me gusta ¿Qué crees de la libertad? Yo soy pa' recordar ¿Qué crees de la libertad? ¿Qué crees de la libertad? ¿Qué crees de la libertad? No es un montón de viviente Fue entre esta, hacia arriba del sur Fue entre el voto de la izquierda Fue entre esta, hacia arriba del sur Fue entre esta, hacia arriba del sur Fue entre esta, hacia arriba del sur ¡Aferro, Muretia! ¡Badito! ¡Y la gente! ¡Badito! ¡Pullo como dicen la droga! ¿Yo? ¡Vamos ahí! ¡Vamos ahí! ¡Woo! ¡Aguacupa! ¡Woo! ¡Temanao! ¡Temanao, me loco! ¡Temanao! ¡Eh! ¡Aguacupa! ¡Vamos ahí a mí, ¡Aguacento y cubierto! ¡Me reúnen los que son wes! ¡Yo pongo la mica ¡Temanao, me loco! ¡Temanao, me loco, me loco! ¡Temanao, me loco! ¡Temanao, me loco, te amo y mucho! ¡Temanao, me loco, te amo y mucho! ¡Temanao, me loco, te amo y mucho! ¡Temanao, que me loco, te amo y mucho! ¡Suscríbete! 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 De la África, de la África ¿Dónde están? ¿Dónde tienen sus criterios? ¿A usted señores de rosa quiere decir que le den? ¿Para usted? No para usted, para la gente francesa ¿A la gente francesa le den? ¿No sé? ¿Una dice que le den? ¿Eh? ¿Adecía? ¿Adecía? ¿El duro dice? 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 ¿ ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!